Y un corte muy exoberante y al estilo de arte En la muñeca abría un rolet con diamantes Llantas están quemando, sirenas sonando Y por la venta si el humo va tirando Suenan corridones moviendo motores El respaldo que cae y el diente de los señores Con un cigarrito vamos pa' se pone Y siempre listo pa' que se las sumisiones Y si hablamos de negocios Somos varios socios Ayer nene nos tiran en carro lujoso Uno por un lado y el siete en los radios Y los adictos ya los tienen unicados Ya los de que llegan Salos las contenian Y los respetan porque llevamos en escuela Los que lo escucharon Su mamá y su abuela Andamos recio y así será Y aunque les duela Les metemos los recitos Que hacia atrás yo ya andamos bien y pasaditos Yo copas paro del rincón Y así como lleva llegando tan solito Ya muchos saben de mi vida Y sobran las envidias Pero no me espanto Yo sé de que me cuida Vive en el terreno Ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos No llueve los güeros Carac de sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde morrillo salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navidad vive en el refuego Y con un tap despego Soy muy discreto en el jale que me navego Firme con los que ando Y en el ley paseando Y por la ventanita de un batidazo Suenan corridones Muy bien los motores El resbaldo que cae siempre los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' crecer a sus misiones Les metemos golecitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Yo copas paro del rincón Y así como lleva llegando tan solito Y así como lleva llegando tan solito